Evangelio de Jesucristo Mateo, capítulo 5, versos 13 al 16 La sal de la tierra y la luz del mundo Ustedes son la sal de este mundo Pero si la sal deja de estar salada ¿Cómo podrá recobrar su sabor? Ya no sirve para nada Así que se la tira en la calle Y la gente la pisotea Ustedes son la luz de este mundo Una ciudad en lo alto de un cerro No puede esconderse Ni se enciende una lámpara Para ponerla bajo un cajón Antes bien, se le pone en alto Para que alumbre a todos los que están en la casa Del mismo modo Procuren ustedes Que su luz brille delante de la gente Para que, viendo el bien que ustedes hacen Todos alaben a su Padre que está en el cielo La sal es uno de los condimentos más antiguos Que se usaban para preservar y sazonar los alimentos Preservar porque ayuda a conservar los alimentos Y evita su deterioro Y sazonar porque ayuda a darle sabor a los alimentos En este Evangelio Que conserven un corazón puro y limpio para nuestro Señor Si somos sal, debemos dar sabor a nuestras vidas Y a la de los demás Con nuestro nuevo nacer en Cristo Siendo hombres y mujeres Con testimonios dignos de ser hijos de Dios Así como la sal que en un puñado sazona todo el alimento Así nosotros debemos conquistar A los que nos rodean Y expandir la palabra de Dios Y darle el sabor de Cristo A toda la tierra A través de la sal del Evangelio La sal nunca pierde su calidad y sabor Así también nosotros Debemos ser siempre Personas alegres, felices Que todos vean y sepan que esto solo lo da Dios Siendo siempre activos para el servicio del Señor Y estar en su presencia Pero si la sal se desvaneciera ¿Con qué será salada? Esto significa que se vuelve necia Es aquel creyente que no obra como la sal Es decir que nunca fue un seguidor de Cristo Solo fue un creyente más Que no tiene esencia Y no produce un impacto en el mundo Y se vuelve insípido Sin sabor Y que profesa ser cristiano Pero no hace nada por servir a Dios Y no vive en santidad ni obediencia a Dios Solo es apariencia Pero de sabor no tiene nada Si la sal no tiene sabor De nada sirve La luz es la primera de las materias que Dios creó Sabemos también que Dios es luz Y que el conocimiento de Dios Ha iluminado nuestras vidas Para que también nosotros Seamos luz Seamos luz para muchas personas Jesús dijo que nosotros somos la luz de este mundo Y tenemos la responsabilidad De brillar desde los lugares más altos Para que los ojos de los hombres Se posen sobre nosotros Predicar el evangelio es llevar la luz del conocimiento Cuando nosotros lo proclamamos Cuando nosotros lo proclamamos Resplandecemos Y somos llamados Hombres portadores de paz Porque anunciamos las buenas nuevas De salvación Para las almas que están en tinieblas Al ser nuestro Señor Jesús El que encendió esta luz en nosotros No podemos ocultarla en el almud No podemos guardarla para nosotros Sería egoísta de nuestra parte Porque Dios que mandó de que las tinieblas Resplandeciese la luz Resplandeció en nuestros corazones Para mostrarnos su gloria Y que a través de nosotros El mundo llega al conocimiento de la misma El evangelio es nuestra luz más fuerte Lleno de tantas evidencias de la luz verdadera Sabemos que procede de Dios Y no podemos esconderlo Porque una ciudad sobre un monte No se puede esconder Y la luz que habita en nosotros Es la luz que anhela a los hombres Para entender la verdad Por eso demos nuestra luz A los que viven ciegos por este mundo Lleno de errores El pecado en la humanidad Ha cegado el entendimiento De los que no quieren creer Para que no les resplandezca La luz del evangelio de Cristo Que es la imagen de Dios en ellos Y nuestro deber Es anunciar esa luz Para bien de los demás Nosotros somos los poseedores Y dadores de luz Prediquemos para que la gente Abra sus ojos Y se conviertan Y salgan de la potestad de Satanás Ocultamos nuestra luz Al callar cuando deberíamos hablar de Cristo Cuando hacemos lo que todos hacen Cuando negamos su luz Cuando dejamos que el pecado Empañe nuestra luz Cuando no damos a conocer nuestra luz A otros Y cuando no nos fijamos En las necesidades de los demás Como buenos hijos de Dios Llevemos buenos frutos De bondad Justicia Y verdad Como nos dice Efesios 5-8 Porque en otro tiempo Erais tinieblas Mas ahora Sois luz en el Señor Andad como hijos de luz Oremos conforme al evangelio de hoy Señor Gracias por tu palabra A través de ella y por ella Nos bendices cada mañana Gracias Señor Gracias Señor Porque hoy podemos comprender Que hemos sido llamados A ser la sal Y la luz de este mundo Como sal Tú has diseñado nuestras vidas Y las quieres utilizar Para que den sabor Y preserven este mundo De la corrupción Ayúdanos Señor A entender Esta palabra En medio De nuestros corazones Para que seamos eficaces E intentemos En todo momento Dar sabor En este mundo Y también Señor Nos has llamado A ser la luz del mismo Nosotros con nuestra vida Apegada a ti Y esta llena De tu Espíritu Santo Disipamos Las tinieblas Del corazón De nuestros hermanos Ayúdanos Padre Celestial Para que podamos reflejar La luz de tu presencia En nuestra vida Para que nosotros Señor Seamos esa luz Que conduzcan A muchas personas Hacia ti Hemos de alabarte Señor Porque nos has escogido Y nos utilizas En medio de este mundo Oro Y pido Por todos los hermanos Y hermanas Que oran conmigo En este momento Para que tu bendición Tan grande Sea sobre nuestras vidas En el nombre del Padre Del Hijo Y por tu Espíritu Santo Amén Amén